porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza podrían decirle a ese monte trasládense de aquí para allá y el monte se trasladaría dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro del profeta abacuc no eres tú señor desde siempre mi santo dios que no muere tu señor has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia y lo has establecido para castigar tus ojos son demasiado puros para soportar el mal no puedes ver la opresión porque miras en silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño como a los peces del mar el pueblo caldeo los pesca con anzuelo los atrae a su red los va amontonando y luego ríe satisfecho después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red porque le dieron rica presa y comida sustantiosa y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad en mi puesto de guardia me pondré me apostaré en la muralla para ver qué me dice el señor y que responde a mi reclamación el señor me respondió y me dijo escribe la visión que te he manifestado con la clara en tablillas para que se pueda leer de corrido es todavía una visión de algo lejano pero que viene corriendo y no fallará si se tarda espéralo pues llegará sin falta el malvado sucumbirá sin remedio el justo en cambio vivirá por su fe palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos el señor no abandona al que lo busca todos el señor no el señor no abandona al que lo busca el señor es refugio del oprimido su refugio en los momentos de peligro que confíen en ti los que te conocen porque tu señor no abandonas a los que te conocen que te buscan todos el señor no abandona al que lo busca toquenle música al señor que reina en sión cuenten sus maravillas a los pueblos porque el señor pide cuentas de la vida y no olvida los gritos de los oprimidos todos el señor no abandona al que lo busquen el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor gloria a ti señor en aquel tiempo al llegar jesús a donde estaba la multitud se acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo señor ten compasión de mi hijo le dan ataques terribles Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos pero no han podido curarlo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho Y desde ese momento éste quedó sano Después al quedarse solo con Jesús Los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá y el monte se trasladaría Entonces nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida Pidámosle a él que nos acompañe Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista Que venga sobre nosotros Prepare el corazón y la mente El terreno donde vamos a sembrar la palabra de Dios La semilla Jesús hoy le reprocha a los discípulos La falta de fe La falta de creer en él ¿Por qué no pudimos expulsar ese demonio? Por la falta de fe Dice Jesús Si tuvieran fe Como una semilla de mostaza de grande Le dirían a un monte Quítate y vete para allá Y les haría caso Pidámosle a Dios en este Dios En este momento Que a través de este Santo Evangelio Aumente nuestra fe Aumente nuestra fe Digámosle al Señor Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Invoquemos al Espíritu Santo Diciendo todos Santo y Divino Espíritu Llénanos plenamente Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un abrazo en la distancia Hermanitos hermanitos Hoy es sábado 8 del mes de agosto Compartimos el evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Compartimos el mensaje De nuestro Señor Jesucristo Les hago la invitación nuevamente Hoy 8 de la noche Hora venezolana Estaremos dando tema de formación Con la palabra de Dios en vivo Busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo Ahí está la lista de reproducción Para que usted pueda formarse Con la palabra de Dios Para que todos podamos compartir El mensaje de la palabra De nuestro Señor Jesucristo En este tiempo de pandemia Aprovecha a formarte Católico instruido Nunca será confundido El evangelio de hoy Que está tomado En este día de San Mateo Capítulo 17 Versículo 14 al 20 Repito vamos a escribirlo en los comentarios Por favor Los que están en sintonía Escuchando el evangelio Vamos a escribirlo San Mateo Capítulo 17 Versículo 14 Si alguien quiere escribir una reflexión Puede hacerla en los comentarios Claro que si Nos hemos instruido Nos hemos formado Vamos a escribir alguna reflexión personal En este evangelio Nos presenta A un padre desesperado Por su hijo Tan desesperado estaba Que lleva a su hijo A los apóstoles No lo lleva a Cristo Lo lleva a donde están los apóstoles Y como los apóstoles No pudieron hacer nada Lo lleva a donde Jesús Y hace quedar mal A los apóstoles Y se mire Yo le traje a mi hijo Que está enfermo Está poseído Se tira al agua Se tira la candela Tus apóstoles No hicieron nada por él Lo traigo a ti Para que tú hagas algo Jesús le dice Hombres de poca fe Le dio una orden al demonio Dejó al niño y se fue Cuando se quedaron a solas Los apóstoles Le dijeron Porque nosotros no pudimos expulsarlo Y Jesús le dio una respuesta sencilla Que quiero que ustedes y yo Interioricemos en este día Le digo Por su falta de fe Porque no pudimos hacer nada Por su falta de fe Por la falta de fe No expulsaron el demonio El demonio En las sagradas escrituras El poder del mal No se representa A través de un monstruo No se representa A través de un dragón No se representa A través de una cosa fea El demonio se representa En las sagradas escrituras Porque induce a hacer el mal Inducía al niño al agua A ahogarse Inducía al niño al fuego A quemarse Y por la falta de fe No pudieron expulsar el demonio Eso es lo que yo quiero Que ustedes tengamos presente En este evangelio del día Por eso te invito A que busques en youtube Evangelio del día Padre Marcos Galvis Y lee junto conmigo La palabra de Dios San Mateo capítulo 17 Versículo 14 Siguiente Oído al tambor Pare en la oreja En aquel tiempo Al llegar Jesús A donde estaba la multitud Se le acercó un hombre Que se puso de rodillas Y le dijo La palabra de Dios Nos muestra A una persona Que se acerca A Jesús Era un hombre Se puso de rodillas Y habló con Jesús Me llama la atención De la actitud del hombre El hombre Se acercó El hombre Se acercó A Jesús Significa que el hombre Estaba lejos Significa que el hombre No estaba Siguiendo a Jesús Significa que el hombre No era uno de los Apóstoles De los discípulos Significa que el hombre Podría estar en otro lugar En otra sintonía Y me llama la atención Porque el hombre Se acercó Estando distante Encontró la solución Y era acercarse a Jesús Y por acercarse a Jesús Va a recibir lo que pide Primera enseñanza Ustedes y yo En la vida En muchos momentos Nos alejamos de Jesús Nos alejamos del Señor Y para que la fe surja Para que haya fe En el ser humano Debemos acercarnos a Jesús Cuando ustedes y yo Nos acercamos a Jesús Nuestra vida cambia Nuestra fe crece Nuestra fe se alimenta Yo les he dicho Aquel ejemplo Del niño Que una vez miraba al cielo Y le decía Papá Papá Mire el avión Y el papá levantó los ojos Y miró al avión Y el niño calculaba Con los deditos Y dijo Papá Los aviones son chiquiticos Es aviones chiquiticos Mire con mi dedo Lo puedo tocar A hacer el tamaño Y el papá le dijo No hijo Los aviones son muy grandes Y el niño miraba Y apuntaba con los dedos Y cerraba un ojito Y decía Papá pero yo lo veo chiquitico El papá se quedó callado Al otro día Cuando levantaron Se despertaron Le dijo Hijo Vamos Vamos para el aeropuerto Y se lo llevó Y cuando el niño vio El avión Que estaba en tierra Abrió la boca Y dijo Papá Los aviones Si son grandes Y el papá Eso era lo que te decía A ti Pero papá El avión de ayer Era chiquitico Estos son grandes Lo que significa Que depende De la cercanía Que usted tenga De Cristo Mirarás Los aviones Los problemas Grandes O pequeños Mirarás Las cosas Grandes O pequeños Tendrás una fe Grande o pequeña Si usted Es un cristiano Y se acerca A Jesucristo Se acerca Al señor Como hizo este padre Este hombre Se arrodilla Le suplica Hace oración Y entabla Una conversación Con él Usted va a ver Los resultados Cristo sanó Al hijo Cristo Sanó Al hijo Que estaba poseído Pero si el hombre Se fuera quedado lejos Si el hombre No se fuera acercado A Jesús El hijo No habría obtenido La sanación Cuando ustedes Y yo Cristianos Católicos Estamos lejos De Jesús Miramos Que todo es Tan complicado Tan difícil Pero cuando ustedes Y yo Estamos cerca De Jesús Vemos las cosas Diferentes Es lo que el evangelio Nos va a invitar hoy Jesús le reprochó La falta de fe Porque no pudimos Porque no tienen fe Oigan Señor Ten compasión De mi hijo El papá Que se acercó A Jesús Le dijo Ten compasión De mi hijo Porque Le dan ataques Terribles Una vez Se cae En la lumbre Y otras Muchas En el agua Se lo traje A sus discípulos Pero no han podido Hacer nada Miren la acción Del demonio El hijo Estaba poseído Y que era Lo que hacía Bajo la acción Del demonio Bajo la acción Del demonio El niño Era arrojado Al fuego Y que pasa Con el fuego Podía ocasionarle Quemadura El niño Era arrojado Al agua Y que pasa Con el agua Podía Ahogarlo Podía acabar Con su vida El evangelista Nos muestra Que la acción Del demonio En el ser humano Lo lleva A los peligros Lo lleva A los lugares De riesgo Lo lleva A los lugares Donde puede Perder la vida Donde puede Pasar Calamidad Donde puede Pasar Sufrimiento Y que era Lo que le decía El papá Jesús Mi hijo Está atormentado Y sabe Que me preocupa No es que Esté atormentado Me preocupa Que el demonio Lo quiere tirar A la candela Lo quiere tirar Al agua Quiere acabar Con su vida Por eso Llegó a decir Un santo El diablo Cuando usted Está cometiendo Un error Tapa La olla Es como que usted Agarre una olla Y la coloque En la cocina Con agua La enciende Que es lo que hace El diablo Le coloca una tapa Y cuando ya El agua Está hirviendo Y empieza a salir El humo La destapa Para que todos Se den cuenta Que el agua Estaba ahí Para que todos Se den cuenta Y la casa Se llene de humo Eso es lo que hace El diablo El diablo Hace en el ser humano Que vaya a cometer Errores Tales Como irse A lanzar a la candela Por ejemplo El hombre casado Que tiene su esposa Si se encuentra Con una mujer Fea Esmueletada Lo que se llama Sin dientes Este mal arreglada Mal ajustada Se encuentra Con una mujer Que no supera Su esposa Ni siquiera La ve Ni voltea Con una mujer Que no lo atiende Con una mujer Que lo trata mal Que ni lo mira No pasa nada El diablo No le va a presentar Algo feo Al hombre casado Le va a presentar A una mujer Más atractiva Más bonita Sesenta Noventa Y revienta Para que el hombre Caiga en la candela Para que el hombre Caiga en el agua Igual El mismo caso En la mujer El diablo No la va a tentar Con un hombre Que no le guste Sino con un hombre Que la atrape Con los jóvenes El diablo No le va a mostrar Lo dañino Que es la droga No va a mostrar Los daños Que causa En el ser humano Usted ve que una persona Que ya esté drogómana Que esté adicta Muere rápido No va a mostrar Ese tipo de enfermedad De sufrimiento El diablo Va a mostrar El éxtasis Lo mejor La gente Andando por las nubes Cuando anda droga Olvidando los problemas Lanzándolos A la candela Y al agua Cuando el diablo Quiere tentar Cuando el diablo Toma posesión De alguien No se va a presentar Como un monstruo Como un bicho feo Se va a mostrar Como las debilidades Que ustedes y yo Tengamos Bien sea droga Bien sea alcohol Bien sea prostitución Pornografía Sean robos Bien sea infidelidad Adulterio Fornicación La envidia La avaricia La gula El diablo Se va a presentar De una manera Que usted Puede darle cabida Pero que te está Llevando a la candela Quien fue el que se dio cuenta Que el niño estaba poseído Y estaba haciendo daño El diablo El papá descubrió El papá se dio cuenta Y fue donde Jesús Se le dijo Mire Este niño Está poseído Y como sé yo Que está poseído Porque está actuando Porque está haciendo Porque se está dejando llevar Por lo que el demonio Le invita Láncese a la candela Se lanza la candela Láncese al agua Se lanza el agua En español Vaya a fumar droga Vaya a fumar droga Vaya a tomar miche Vaya a ser infiel Vaya a robar Vaya a mentir Vaya a chismear Vaya a gastarse el dinero En pinturas En maquillaje Vaya a gastarse el dinero En apuesta Cualquier debilidad Cualquier conchita de mango Que nos hace lanzarnos A la candela O al agua Para destruir nuestra vida Oigan Una vez se cae en el fuego Y otras veces en el agua Miren lo que dice el papá Se lo traje a sus discípulos Pero no han podido curarlo Pero no han podido curarlo El papá quería El papá quería Que el hijo fuera curado No que el demonio fuera expulsado Que el hijo fuera curado Era un pañito de agua Y ya Que el hijo fuera curado Es que le pasara el momento De trance Y ya Los discípulos Los apóstoles No curaron al niño Y fíjense Cuando esa persona Se acerca a Jesús Jesús No solamente lo cura Sino que expulsa Al demonio Lo corre Lo saca Corta con él Ustedes y yo decimos Vamos A enmendar nuestra actitud Vamos a enmendar nuestra actitud Aquí aquí en Venezuela Hay un refrán que dice Para los enamorados Donde hay fuego Cenizas quedan Si usted se enamoró De una persona Hace cinco años Terminaron Tienen cinco años Sin verse Se volvieron a ver Había fuego Las cenizas quedaron Volvieron a reenamorarse Eso significa Lo que el papá Estaba buscando Curar No que el demonio Fuera expulsado Sino que el niño Fuera curado Y entonces La palabra de Dios Nos muestra Que Cristo No solamente quiere Curar Sino también Expulsar Que no hayan secuelas El pecado Deja secuelas Deja marcas Que pueden nuevamente Abrirse Y eso hay que expulsarlo Oigan Oigan Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré En esta gente Incrédula Y perversa? ¿Hasta cuándo tendré Que aguantarla? La gente De hoy día Solamente quiere Salir de un problema Y ya Estuve teniendo Relaciones A diestras Y a siniestra Me enfermé De una enfermedad Sexual Voy a buscar La cura Señor Ayúdame Si usted me ayuda Yo voy a mejorar El señor Le curó Pero el espíritu No fue expulsado Terminó La cura Siguió haciendo De las suyas A diestra Y a siniestra Estaba yo robando Me descubrieron Me están persiguiendo Señor Ayúdame Ya me dejaron De perseguir Ya salir de la cárcel Sigo robando Oye Y Jesús dice Esta gente Es perversa Tráiganme Aquí al muchacho Escuchen Jesús ordenó Al demonio Que saliera Del muchacho Y desde ese momento Quedó sano Que lo que Cristo quiere Que el demonio se vaya Porque los discípulos No pudieron expulsar Al demonio Jesús Lo va a decir ahorita El papá quería Que fuera curado Jesús se expulsó Al demonio Y cuando el demonio Se fue Hubo curación Después al quedarse Solo con Jesús Los discípulos Le preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos echar fuera A ese demonio? A ver La pregunta del millón La pregunta al maestro ¿Por qué nosotros Si somos tus discípulos? Si somos los que estamos contigo En español Si somos las personas Que estamos dentro de la iglesia Si somos los católicos ¿Por qué nosotros Si somos tus seguidores? Los que vamos a misa Los que nos confesamos Los que comulgamos Los que hacemos oración Los que leemos La palabra de Dios ¿No pudimos echar fuera A ese demonio? ¿Por qué no pudimos Sacar al demonio? ¿Por qué seguimos A pesar de ir a la iglesia Seguimos siendo chismosos Seguimos siendo hipócritas Seguimos siendo ladrones Seguimos siendo adúlteros ¿Por qué el demonio Todavía a nosotros Nos atormenta? ¿Por qué no podemos En contra de la acción Del enemigo? ¿Por qué dentro de la iglesia Hay infidelidades Chismes? ¿Por qué dentro de la iglesia Hay peleas Discordias? ¿Por qué dentro De los movimientos De apostolado Existen este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Miren la respuesta de Jesús Jesús le respondió Porque les falta Fe Porque les falta Fe Porque les falta Fe Cuando al ser humano Le falta fe Le es fácil Enojarse Ser poseído Por el demonio Cuando al ser humano Le falta fe Le es fácil Criticar Cuando al ser humano Le falta fe Le es fácil Ser chismoso Cuando al ser humano Le falta fe Le es fácil Calumniar Cuando al ser humano Le falta fe Llega Al adulterio Cuando le falta fe Llega A la fornicación Cuando al ser humano Le falta fe Duda de Dios Llega a los robos A las mentiras Llega a las drogas Llega a los caminos Homosexuales De lesbiana Cuando al ser humano Le falta fe Es fácil Para el demonio Tomar posesión Y que el hombre O la mujer Hagan lo que El diablo quiere Jesús le respondió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos falta fe Y Jesús dice Yo les aseguro Que si tuvieran fe Como un granito de mostaza Inclusive le dirían A ese cerro Quítate de ahí Y plántate allá Y le harían caso Cuando ustedes y yo No tenemos fe Los obstáculos Nos hacen sacar la clase Alguien se opuso Alguien me llevó La contraria Yo no tengo fe Enseguida le insulté Se presentó La oportunidad de robar No tengo que comer Entonces por no tener fe Por no creer en Dios Me estrellé Contra ese cerro Fui robé Casado Casada Me calentaron la oreja Le fui infiel A mi esposo A mi esposa Por no tener fe Caí en la mentira Se presentó Esa montaña De la mentira Cuando ustedes y yo Tenemos fe Vemos las cosas Con ojos de Dios Vemos las cosas Diferente Un problema Una adversidad Un pecado Que se presente Somos capaces De decir Quítate Quítate Yo no voy a caer ahí Y lánzate Para allá lejos Lánzase Entonces nada Sería imposible Para ustedes Hoy la palabra de Dios Nos muestra Que la acción del demonio Quiere llevarnos al fuego Y al agua Quiere llevarnos a caer En vicio Y en pecado Quiere llevarnos al mal Cuando ustedes y yo Tenemos fe Somos capaces De decirle A ese pecado A ese vicio A esa acción del demonio Quítate de ahí Vete de aquí Lo que Jesús le dijo A pedro Apártate de mi satanás Porque tu pensar Es de hombres Y no es el de Dios Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de Youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción del video Continuar Tres en la descripción del video Pero no No se le oblige En el aceite De nada No se le olvide Que no se les olvide En la descripción del video